El timón no fue muy convenciente. Había dos abrasiones en el lado izquierdo del mentón y eran consistentes con una marca de modura. Había heridas en el pecho, los senos, piernas, brazos, pies. Y había una contusión que era consistente con una huella de mano. También había contusiones en la parte posterior del cuello. Yo diría que mis hallazgos eran consistentes con un estrangulamiento. Yo diría que la de ese papel era mi niña. La enfermera también testificó que no podía decir con certeza que a Britney la habían agredido sexualmente. Pero fue clara decir que no era inusual que en los casos de agresión sexual no se pudiera decir con certeza si había ocurrido una violación. Sus senciones corroboran su historia. En la llamada a emergencias, Britney dijo que no la habían violado. El fiscal Jason Pierce le preguntó a Britney, ¿por qué venciste de que no te había violado? Britney, no lo sé.